ya de que la convoque quien la convoque porque ahora si y porque ahora no en el caso de quien ahora si, en todos los 3 años y 3 meses que lleva, nunca quiso escuchar a nadie, no quiso escuchar recomendaciones de nadie la pasada presidenta de la Cámara Jennifer, el primer año le presentó un presupuesto alterno que no elevaba a 800 millones de pesos los gastos y no lo quiso aceptar así que de nuevo, los alcaldes de mi partido Héctor O'Neill, Mayita Meléndez entre otros, el alcalde de Bayamón le sugirieron que los municipios pudieran ayudarlo a recolectar el IVU, el 7% sin que lo elevara, que lo aprobaran antes de elevar los impuestos, porque ellos eran más efectivos y más exitosos que el gobierno estatal, le dijo que no así que el PNP y el liderato del PNP y los funcionarios del PNP han estado constantemente tratando de colaborar, él se ha negado entonces ahora, pero porque no hacerlo ahora porque si antes lo hizo porque no tiene autoridad moral por lo siguiente pero y como hacemos el consenso es que, ¿quién convoca esa reunión? nadie, no, lo que ocurre es que ya ellos han ubicado a Puerto Rico en una situación donde sencillamente solamente un cambio de gobierno es la opción ¿pero entonces esperamos las elecciones para buscar el consenso? este pueblo escogió este gobierno por cuatro años por eso es que es tan importante votar en la primaria por gente que tenga todo lo que hace falta y en elecciones iguales pero usted lo que está planteando es que la democracia consiste en votar y quedarse callado durante los cuatro años hasta que venga el próximo lo que yo estoy planteando, Julio, y te he dicho es lo que hizo nuestra delegación en Cámara y Senado proponiendo presupuestos alternos lo que hicieron nuestros alcaldes lo que ha sido la propuesta y ellos no han aceptado nada entonces ahora están como aquel que decía ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, viene el lobo hasta que llegó el lobo de verdad y el lobo se lo va a comer pero ¿y qué hacemos? ¿nos dejamos comer por el lobo? bueno, el problema lo ha provocado ¿lo puede convocar usted la reunión o alguien? pero la idea de una reunión de consenso no se trata de eso ¿por qué es mala esa idea? porque él no tiene la autoridad moral, por ejemplo por eso, pero sacando la figura del gobernador puede convocarlo el papa, si quiere pero alguien que convoque lo que ocurre es que la política pública de la administración del gobierno está en las manos del gobernador y su legislatura, punto él dijo que no iba a aspirar a la gobernación porque iba a presentar o iba a estar enfocado totalmente en el aspecto de la recuperación económica fiscal y presupuestaria llevan ya casi tres meses estamos a la altura de llamar su estado por terminar y no han presentado un solo proyecto que atienda a ningún asunto fiscal presupuestario, social, económico que le genere algún tipo de credibilidad ante los mercados financieros ante el trabajador ante los sectores productivos del país cero lo que es más tuvo un mensaje la oportunidad para llevar plantear allí ¿por qué no planteó en su mensaje lo que quiere plantear en la reunión de ahora? porque no estaba la idea de la junta de control fiscal tan presente como ahora con esos lineamientos ya estaba discutiéndose pero no como se ha dicho y él había sugerido una junta de control fiscal local entonces ¿cuál es la opción? no tiene fuerza moral espérate entonces Julio 60 agencias de las 150 aproximadamente que hay no cumplieron con el ahorro del 10% ¿qué hizo él? que es un hecho no hizo nada no los castigó no los despidió no los censuró no los obligó a tomar ajustes entonces más dramáticos pues entonces ¿alguien quiere reunirse con una persona con ese récord? yo creo que no bueno los candidatos han dicho que sí excepto Ricardo Rosselló los demás han dicho que sí bueno creo que la compañera del partido independista también dijo que no estaba muy seguro si iba a ir entonces de hecho invito al público que me escucha por aquí por Radio Isla el presidente del partido popular consistente con su plan HHC y plan BUSC búsquenlo en el vocero los cuatro aspirantes que dijeron que asistirían de esos cuatro tres entraron en contenido él no dijo nada esa es la realidad y otra vez licenciado y él es el presidente del partido de gobierno y otra vez licenciado vamos a poner por ejemplo para el fin de la discusión que pues que a lo mejor el gobernador no debe convocar porque no ha convocado antes pero entonces no convocamos nada pero lo que pasa es que los que tienen y nos quedamos así en silencio hasta las elecciones lo que pasa es que los que tienen la responsabilidad de gobernar son el gobernador y su legislatura uno y dos precisamente esas son las razones que yo tengo para ponerme la junta la junta no puede usurpar no puede abdicarse o adjudicarse perdón debo decir la la facultad de gobernar cuando en Puerto Rico se elige un gobernador y una legislatura para que sean los que administren establezcan política por eso pero que hacemos licenciado salirte de gobierno eso es esperar a noviembre y mientras tanto nos quedamos callados porque es que cualquier iniciativa que se proponga si este gobierno no logra desarrollarla como no logró nada de lo que propuso con sus seis disidentes como no logró nada porque Caminyulín se lo ponía y le miraba a los alcaldes como no logró nada en el senado con la crudita pues de que vale de que vale pero eso no es conformista licenciado bueno vamos a mirar sentarnos así y mirar como el país se hace pedazos hasta las elecciones de noviembre el país ya lo hicieron pedazos o sea que nos quedamos así tranquilos con las manos es ser realistas no ser conformistas este gobierno fracasó y lo importante la elección que tiene que aprobar que entender el pueblo puertorriqueño es que en primarias y en elecciones tiene que escoger gente capacitada experimentada con la visión con el liderato con el equipo adecuado yo advertí en las elecciones que Alejandro García Padilla era demasiado rico para Puerto Rico su más reciente recomendación es David Bernier si alguien lo quiere escuchar si alguien quiere escuchar esa recomendación Alejandro García Padilla le está recomendando a Puerto Rico le está recetando a David Bernier